Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. El Real Madrid logró salir adelante y remontó en el último minuto a un Sevilla que dio pelea desde el inicio. Tuvieron el control casi todo el juego, algo que no se hubiera logrado sin Jesús Corona. El lateral mexicano inició de titular por séptima ocasión con el Sevilla, siendo importante en el ataque en los primeros minutos del partido e incluso puso la asistencia para que Eric Lamela anotara el segundo tanto del partido. La presencia del Tecatito en el campo causó problemas al Madrid, quienes no lograron frenarlo por el costado, superando en varios manos a mano a Militao y encarando a Courtois para generar opciones de peligro. Aunque tuvo una actuación sobresaliente, Lopetegui lo hizo salir de cambio al 62 minutos para darle minutos a Ludwig Augustinsson. El Tecatito ha caído como anillo al dedo en el Sevilla, con 4 asistencias en 15 partidos que ha disputado desde que llegó al club. En este caso vimos un partidazo por parte de Jesús. Jesús la rompió toda. Metió una asistencia incluso y salió cuando el partido estaba 2 a 1. Así que me quedo tranquilo con eso. O sea, salió con el partido ganando. No sé cómo va a terminar. Ojalá termine ganando en Sevilla porque se lo merece. Hice un gran partido. Hice un buen desgaste en el primer tiempo y en el segundo tiempo quizás se fue quedando sin nafta. Y también por eso termina saliendo él. Es el que, digamos, paga los platos rotos, entre comillas, de la labor defensiva del equipo. Cuando el equipo está trabajando mal defensivamente, eres uno de los cambios que usa Lopetegui. Pero la verdad es que con el partidazo que se jugó no me importa. La verdad que haya jugado 60 minutos. Fueron 60 minutos de pura magia. Ya lo conocemos de sobra. Tuvo 2 de 4 en regate. Por ejemplo, 50% de efectividad. Vuelvo a repetir. Un partido difícil. Un partido complicado. Un partido de élite. O sea, de bien arriba. O sea, un partido complicadísimo. Y tenés que jugarlo. Y a Corona le gusta jugar estos partidos. Por eso está en el nivel en el que está. Miren, este pase es exquisito. Sin mirar casi que se la tira. Con el Guacuña se entiende muy bien en la banda. Ya lo hemos dicho varias veces. Miren acá la asistencia que le tira al huevo, por ejemplo. Muy bien ahí asistiendo. Era gol de él. Pero bueno, eso. Me hubiese encantado que hubiera sido gol de él. Pero lo importante es que terminó asistiendo. Y si no era asistencia, era penal. Ahí claro está. Pero bueno, termina dándole ahí ventaja. Gol de Coquito de la Mela. Argentino. También participación sudamericana ahí, por ejemplo. Buenos links con los argentinos de Catito que se los van a cruzar en la fase de grupo. Así que ya empiezan ahí las apuestas, me imagino, en el vestuario. Y también, ojalá puedan clasificar los dos. De más está decirlo, ¿no? Argentina y México. Los dos clasifiquen a los octavos de final. Y a partir de ahí que le vaya de la mejor manera México. Lo bueno de cruzarnos con México en fase de grupos es que después no lo vamos a cruzar por lo menos en octavo de final. Y eso es un detalle positivo. Porque yo más allá del funcionamiento, que quizás no es el mejor de la selección mexicana, con los jugadores que tiene, hay que tener respeto. Hay que tener respeto. Tienen un buen plantel. Tienen un buen equipo. Y nada, siempre hay que tenerle respeto a estas selecciones que tienen magia de sobra. Porque Chucky Lozano tiene magia. Porque este Catito tiene magia. Y bueno, ahí lo estamos viendo en el rol de los pases. ¿Cuánto hizo en los pases? Porque se estarán preguntando seguramente. Siempre acá en Suda nos respaldamos con estadística. Y en este caso tuvo un porcentaje del 84% de efectividad. Estuvo muy bien. Es un nivel muy elevado. Es una estadística muy elevada teniendo en cuenta el contexto del partido. O sea, el Real Madrid viene de eliminar al Chelsea en la Champions. Mientras vemos el gol del Real Madrid, el gol del 2-1. Yo creo que va a terminar así, pero no lo sé. Ahora cuando termine de grabar el video veré cómo terminó. Pero como les estaba diciendo, teniendo en cuenta el contexto que el Real Madrid viene de eliminar al Chelsea, viene de pasar de instancia en la Champions a semifinales. Juega con los titulares. Porque hoy jugó con los titulares. Teniendo en cuenta todo eso y que haya sido una de las figuras este Catito, te da a entender en el nivel en el que está hoy en día. Que sigue estando en su pick, sigue estando en su mejor momento. Y ahí lo vemos saliendo ya. En el minuto 61, si no me equivoco, terminó saliendo. Gran partido este Catito. Como siempre les digo, nos sorprende fin de semana tras fin de semana. La rompe fin de semana tras fin de semana. Y le da bastante descanso a Lopetegui y eso lo hace mantener frescura a la hora de jugar. Eso me parece muy bueno. Que no lo queme tanto. O sea, que no lo haga esforzarse tanto físicamente para que pueda tener la magia en su máximo nivel. Que es lo que hace al fin de cabo todas las fechas. Así que vamos a ver.